Pues buenas tardes a todos, soy Draxf, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, un vídeo que quería hacer de chill hablando con vosotros de... de bueno. Es día 3, el pasado día 1, hizo un año del lanzamiento de Crusader Kings 3. Y quiero comentar como varias cosas, ¿no? En plan así a nivel de celebración, a nivel de aniversario. Me gustaría hacer como un pequeño podcast celebrando un poco los aniversarios del octavo aniversario de EU4 y el primer aniversario de CK3, hablando con distintos miembros de la comunidad. Entonces así lo podemos sacar adelante porque la gente que he tanteado un poco estaban como liados estos días. Pero bueno, quiero comentaros un poco lo que son mis impresiones del juego del que hace un año, ¿no? Y algún dato comparativo. De hecho, a nivel de datos comparativos os puedo enseñar por aquí... A ver si lo consigo apañar. Os puedo enseñar por aquí como a nivel puramente empírico, como que creo que Paradox se está portando mejor, ¿vale? Porque como veis aquí, aquí hago una recopilación de cuántas actualizaciones y cuántos DLCs hubo en este mismo tiempo, ¿no? Durante un año, tanto en CK2 versus CK3, ¿vale? Y en CK2 hubo unos nueve parches. Llegó hasta la versión 1.09, si no me equivoco. Y hubo tres DLCs grandes, ¿vale? Estos tres DLCs grandes, si no me equivoco, fueron el Sword of Islam, fueron el... ¿Cómo se llama, tío? El de Bizancio, si no me equivoco, y el Sunset Invasion, ¿vale? Y catorce menores en los que encontramos cositas como escudos de armas, música, la posibilidad de personalizar tu personaje fue de pago también. Y no sé, me apetecía como un poco hablar de esto, ¿no? Como comparativamente es... A ver, ha habido como muchos comentarios con los que no estoy de acuerdo, tío, rollo, que están siendo unos vagos... O, por ejemplo, aquí que dicen que trabajan poco... En plan... ¿Alguien está realmente de acuerdo con que estén lanzando menos DLCs? En plan... Yo creo que estoy satisfecho, tío. En plan... Obviamente me hubiera gustado que Royal Court ya hubiera salido. Y creo que no es malo que aún no haya salido. No es malo per se, obviamente, a nivel de jugador, a nivel de contenido. No están lanzando mucho contenido para Crusader Kings 3 y eso es como una realidad. Pero... Si lo que acaba llegando es como muy bueno... Como que no me parece mal, ¿vale? Porque a lo que quiero ir es que la tendencia de Paradox hasta Crusader Kings 3 era precisamente pues... Intentar como exprimir los juegos en plan... Pero yo creo que ningún juego ha sido como tan monetizado como CK2 o EU4, ¿vale? A nivel de cantidad de DLCs. Es como una locura la cantidad de DLCs que tienen. Y están alejándose un poco de eso para como sacar menos DLCs y que sean mejores. Y creo que eso es como positivo, ¿vale? No necesariamente porque a nivel de contenido a día de hoy... Aún habiendo pasado un año tú coges CK3 y lo comparas a CK2. Y probablemente es inferior en contenido a nivel de puras métricas. Royo cantidad de eventos, variedad de gameplay, etc. Probablemente no sea... No sea mejor en contenido. Pero creo que es mejor en muchos otros apartados. Y eso que para mí CK2 es como un juego muy, muy tocho. Y lo que quiero llegar con esto es que si cogemos muchos DLCs de los que salieron en CK2... ...era como contenido recortado del lanzamiento del juego. Como la posibilidad de jugar con los musulmanes. Que además luego lo veías. El cómo era el gameplay de los musulmanes y era como una cosa un poco pocha, incluso. En plan que en su momento estaba bien pero luego lo comparabas con el contenido más moderno de Crusader Kings 2 y era como peor, ¿no? Y mientras tanto en CK3, desde que lo lanzaron, que es cierto que fue un poco más caro. Creo que costó 50 euros. Desde que lanzaron CK3 solo tuvimos el flavor pack de los señores del norte. Que creo que yo lo critiqué en su momento porque como que me faltó. Que hubieran ido un poquito más allá con el DLC. Que nos hubieran limitado simplemente a dar como ese flavor extra a los nórdicos. Porque siento que si tú comparas la experiencia de juego de los nórdicos en Crusader Kings 2 a Crusader Kings 3. Como que este DLC lo igualó un poco pero tampoco se alejó mucho. En plan, yo que sé, el haberse planteado un poco como es la idea. Lo dije en su momento pero para mí algo clave es que como que el DLC de Northern Lords no se planteó. Como hubiera sido una Europa medieval o el norte de Europa medieval si los vikingos hubieran persistido en el tiempo. Si no se hubieran feudalizado, ¿vale? Es como la idea de que Northern Lords representa bien la época vikinga. Y devolvió mecánicas que estaban en CK2 que no estaban presentes en CK3. Y en general no le pongo como muchas pegas para lo que vale. Pero me faltó como ese plus de que el DLC intentase ir un poquito más allá. Cosa que por ejemplo sí que se hizo en Imperator Rome, por dar un ejemplo para que me entendáis, ¿vale? Con el último DLC que hubo que se centró como en el mundo helénico. Pues sí que se planteaba ese DLC la posibilidad de que a nivel de historia alternativa tú con el mundo helénico pues reformas el imperio de Alejandro y creas una suerte de imperio helénico que acababa dominando el mundo. Un poco como lo acabó haciendo históricamente el imperio romano, ¿no? Y como eso acaba afectando a la cultura y acaba afectando un poco al devenir de un núcleo importante o una parte importante de la humanidad. Y obviamente esto extrapolado a Crusader Kings 3 creo que no hubiera... O sea, creo que sería distinto pero me faltó como es un poco, ¿no? Que a nivel de flavor está bien. Y luego a nivel del lanzamiento del juego estamos hablando mucho en cantidad de contenido. Y ya os he indicado que a mí me hubiera gustado... No estoy pidiendo que haya menos DLCs o más DLCs. Me hubiera gustado obviamente que Royal Court se hubiera lanzado ya y todo el mundo está como esperando que salga ya Royal Court para volver a jugar al CK3. Yo mismo llevo sin jugar al CK3 desde que salió en Order Lords, ¿vale? Entonces como que el juego está muy bien y de lanzamiento es como, joder, es el juego más sólido que ha lanzado probablemente Paradox en toda su historia. En plan fue algo muy tocho, se llevó súper buenas críticas, ha vendido un montón y yo por eso me alegro. Y precisamente creo que eso habla bien de Paradox, que siendo que el juego ha vendido un montón y ha tenido tanto tirón, el hecho de que no hayan lanzado ningún DLCs o no hayan lanzado muchos DLCs creo que habla bien de la empresa, tío. Porque si una empresa quisiera monetizar el juego o exprimirlo sí o sí, ya no se hubiéramos tragado DLCs cosméticos a porrón o DLCs de música, etc. Y no lo están haciendo. Entonces creo que eso por un lado habla bien de la empresa. No habla bien, supongo, que si el DLC tuviera que haber llegado ya no haya llegado. Pero en general, ya digo, si es para que se tomen más tiempo y que el DLC cuando salga tenga mejor calidad, como que me parece muy bueno, ¿no? Y bueno, más cositas de las que hablar al respecto de CK3. Creo que innovó para mejor en ciertos aspectos como lo que son las batallas, el sistema de hombres de armas, los caballeros. Creo que eso es una mejora clara viniendo de CK2. Creo que el sistema de los estilos de vida también mejoró claramente. Creo que el sistema tanto de temor como el tema del estrés le da mucha, mucha vida al juego y le da mucho, mucho roleplay. El tema de los modelos en 3D también ha mejorado mucho. La interfaz. La música es un aspecto en el que tengo... En el que no diría que es necesariamente mejor que en CK2 porque la banda suena de CK2 es buenísima, es brutal. Pero tampoco estoy como del todo convencido con el acercamiento que han tenido en CK3 y que probablemente tengan con Victoria 3, etc. Como una música que no toma tanta presencia, como una música más ambiente. Y creo que eso es como malo, tío. O sea, es uno de los aspectos que creo que no se ha hablado mucho de CK3 en el que a mí me molestó un poco. O sea, no molestó, pero entiendo un poco lo que quieren hacer, que es como crear más ambiente, que no sea tan intrusiva la música. Y que tú, por ejemplo, te acerques a una aldea y oigas a la gente trabajar. Que eso también pasa con el Northern Lords. Que te acercas como a una aldea vikinga. Y hay como sonidos especiales que suenan en esa aldea. Eso mola un montón, ¿vale? A nivel de ese tipo de cosas que están haciendo con el sonido, eso es brutal. Pero a nivel de banda sonora, no estoy muy convencido todavía con la banda sonora de CK3. Si no me ha terminado de convencer, ¿vale? Sobre todo, no es porque sean malos temas los que suenan, sino porque como que hay pocos y es como más música ambiente, ¿vale? Y creo que esto crea algunos problemas, como el hecho de que, por ejemplo, hay una canción que es como una especie de misa. O empieza a rezar como un señor. Y es una misa que claramente es en latín. Y lo oyes en cualquier parte del mundo. Estás jugando con los africanos, estás jugando en Birmania. Da absolutamente igual, te tragas la misa, ¿no? Y es como un aspecto que creo que no se ha hablado mucho, pero el tema sonoro es como algo que no ha sido necesariamente a mejor por mi parte. Aunque sí que hay temas de sonido, no tanto de música, que creo que son muy, muy chulos, ¿no? A nivel de identificar cositas y tal. También creo que es un juego mucho más accesible. Y creo que es el juego que cualquier jugador de Paradox recomendaría a su amigo para empezar a jugar. Y creo que ahí lo han hecho bien. No es necesariamente más sencillo. Crusader Kings 3 tiene sus cosas. Obviamente se han perdido como mecánicas, yo que sé, el pedir dinero a los judíos. O sea, se perdió el sistema de artefactos, se perdió, yo que sé, las mecánicas exclusivas del catolicismo, etc. Y eso es algo que a día de hoy la gente también sigue reclamando, como la expansión de Asia, etc. En general, por ir concluyendo un poco, vamos a dar unas pinceladas. Vamos a dar unas pinceladas de lo que creo que es mi opinión. En general creo que ha sido el lanzamiento más sólido de Paradox by far, o sea, de lejos, en los últimos años. Quizá incluso de su historia, ahí no me estoy calentando. El principal problema que pueden tener los jugadores con Crusader Kings 3 es precisamente el cuerpo de veteranos de Crusader Kings 2 que fueran muy hinchas del Crusader Kings 2 y que le faltase contenido en Crusader Kings 3 cuando empezaron a jugar y eso es una realidad. Y eso es algo que Paradox pues tiene que tratar. En general me parece un paso mejor en numerosos aspectos, gráficos, de sonido y el acercamiento de monetización también me parece mucho mejor. Hablaba por ejemplo del diseñador de personajes, como cuesta, no sé, son 4 euros o 3, da igual, cuesta dinero en Crusader Kings 2. Y en Crusader Kings 3 es como mucho más tocho y es parte del juego base, o sea, tú te compras el juego y lo tienes incluido. Y ese es el tipo de cosas que yo creo que van a ayudar a que la comunidad rodee mucho a Paradox y le apoyen este producto. Porque al final cuando Paradox venga a pedir dinero a la comunidad por algún contenido en Crusader Kings 3, la gente va a estar mucho más dispuesta a dárselo. O simplemente por el hecho de que los Flavor Pack, que hablaba por ejemplo que el Northern Lords no es especialmente potente o no es un DLC que yo recomendaría, o yo diría que es de los mejores DLCs de Paradox, como podríamos hablar de en otros casos, para mí Northern Lords es un buen ejemplo de lo que puede ser un pack cosmético en Crusader Kings 3. Es decir, un pack que se dedique a añadir contenido visual, como peinados, armaduras, nueva música, algunos sprites para las unidades, modelos en 3D, este tipo de cosas. Y no tanto a los alicientes del gameplay que sí que tendríamos que tener, en mi opinión, como en las expansiones mayores. La gran incógnita de Crusader Kings 3 a día de hoy es Royal Court. Yo creo que mucha gente no juega a Crusader Kings 3 porque en mi caso personal, yo le metí como 300 horas en el lanzamiento y en los primeros parches, en el parche 1 y 2. Entonces, salió Northern Lords, no me pareció que aportase mucho al juego para darle variedad, más allá de echarte alguna campaña con los escandinavos. Y mi problema con Crusader Kings 3 es que no tengo muchas motivaciones para jugar, no tengo muchas ganas de jugar en general el juego, porque todas las partidas son más o menos similares. Obviando obviamente cambios geográficos, etc. Entonces, la gran incógnita de hoy es Royal Court, es un DLC que parece que va a tocar mucho el tema de dar variedad al juego, que cada cultura sea un poco distinta, el hecho de que tú puedas trabajar un poco más con tu reino, conocer a personajes... No sé, parece que toca varios palos, pero tiene muy buena pinta. Entonces, la gran incógnita ahora mismo es, siendo que el juego ha ido tan bien, siendo que la gente tiene ganas de volver a jugarlo, es estará Royal Court a la altura, pues esa es la cosa, ¿no? Como digo, si puedo juntar a unos streamers o a alguien para hablar de Crusader Kings 3 un día, lo voy a intentar, ¿vale? Y hablar más en comunidad, poner en cuenta todos nuestros pensamientos, ponerlos en común, y así como vosotros, si queréis comentar vuestras opiniones, vuestras ideas sobre este primer año de Crusader Kings 3, como lo habéis vivido. Por desgracia, no hay como mucho que comentar de la evolución del juego, salvo eso, pues que el juego se lanzó, tuvo algún parche de correcciones de bugs como la 1.1, tuve el parche del creador de personajes con la 1.2, tuve el primer DLC cosmético de Northern Lords, que para mí, como digo, no estuvo como muy a la altura de lo que fue para mí el juego cuando se lanzó. Tuvo la 1.4, que fue un parche, pues, de pequeñas novedades y algunas correcciones también, y cambios de equilibrio, etcétera, que no ha estado mal tampoco, pero no ha sido como un parche muy tocho, el parche más gordo hasta el momento sigue siendo la 1.3. Y nada, estamos esperando esa versión 1.5 y ese Royal Court, que en principio lo deberíamos tener antes del año que viene. Así que bueno, poco más que decir chicos, espero que os llame la atención el vídeo o que os anime a comentar y hablar un poco de este tema, ya que es esta, un poco estas fechas señaladas, y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.